La próxima nota la presentamos desde el Instituto Monseñor Rovino. Este evento es la muestra de microemprendimientos y la muestra de proyectos de investigación e intervención sociocomunitaria del Instituto Monseñor Rovino. Este evento está organizado con docentes del colegio, con todo el equipo de conducción para mostrar la producción y sería como el cierre de la formación del ciclo orientado que tiene la modalidad de economía y de ciencias sociales y humanidades. ¿Con proyección para futuro seguramente cuando van terminando, cuando van saliendo? Claro, en realidad estos proyectos permiten a los alumnos ver cómo generar sus propias empresas, sus propios emprendimientos, que de una u otra manera ya es prepararlos para buscar y tener una salida laboral una vez terminada la escuela secundaria. Es como un test de orientación vocacional, pero práctico. Exactamente, ellos ponen en práctica todo lo que vieron en el ciclo orientado de acuerdo a la orientación elegida, ya sea economía o ciencias sociales. Bueno, yo le voy a pedir una puntuación para estos trabajos, profesora. La puntuación es excelente. Es un trabajo que lleva a demanda mucho esfuerzo. Los profes de micro han acompañado durante todo el año, se preparan año a año. Los profesores del espacio son el profesor Javier Villagrán, que en este momento está enfermo, la profesora Roxana Luna, el profesor Sergio Domínguez y el profesor Héctor Solari. Ellos ya hace muchos años realizan este evento en esta institución con grandes logros. Tienen dos publicaciones, han obtenido premios hasta de nivel nacional. O sea que esto es un logro más al arduo trabajo que realizan nuestros docentes. ¿Y ponerle el broche de oro a un trabajo de todo un año, seguramente? Es ponerle el broche de oro al trabajo realizado durante todo un año. Y yo acompaño desde la gestión, desde la coordinación del área de departamento. Le decía a la rectora, no solamente exposición y venta, sino que van creando contactos a futuro. Claro, esa es la intención. O sea, generar e innovar. Que ellos puedan detectar una idea de negocio. Por eso muchos de ellos presentan sus propuestas, sus proyectos o sus prototipos de negocio para ver o concretarlos en un futuro. O sea que eso es muy importante y fundamental, ya que vemos propuestas muy innovadoras, como habrán podido apreciar. Te pido una reflexión final. La reflexión final es que con esfuerzo, con trabajo en equipo, con perseverancia, con motivación se puede y que los jóvenes responden. O sea que la juventud, como ustedes habrán podido ver, están con la institución. Lo cual nos enorgullece, obviamente. ¿Le ponemos 10 felicitados? 10 felicitados a todos, a los profes y a los alumnos.